Gana consenso entre los gobernadores la idea de suspender las PASO, dicen varios de ellos, que son un gasto innecesario. Pero vamos a repasar la opinión de distintos gobernadores con respecto a la eliminación o no de las PASO. El tema se instaló en la agenda política luego de que algunos gobernadores, como el riojano Ricardo Quintela, manifestara que las elecciones primarias generan un gasto innecesario y las internas se deberían dar en los partidos políticos. De los 24 distritos electorales que hay en el país, 16 no tienen PASO. Los ciudadanos de esas provincias solo acudirán a las urnas en una primaria cuando se elija el próximo presidente. Es decir, que solo una minoría de las provincias conserva ese cronograma electoral. Las PASO se realizan en Chaco, en Catamarca, en Mendoza, en Santa Fe, entre Ríos, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Chubut. De ese puñado de distritos, algunos podrían saltar al grupo de los que no tienen primarias. En la Liga de Gobernadores hay un consenso casi absoluto de que las PASO han perdido peso específico, que se convirtieron en un gasto innecesario que debe afrontar el Estado y que esos recursos podrían ser redireccionados a financiar otros proyectos gubernamentales. Las PASO son un gasto grosero de plata para el Estado. Extienden tres meses las normas de un proceso electoral. Sirve para ver qué tal saliste en agosto como si fuera una encuesta cara y obligatoria. Sostuvo uno de los gobernadores más influyentes en diálogo con un medio. La discusión tiene que volver a los partidos políticos. A la mayoría de la gente no le interesa ir a votar. Es un gasto grande y, sobre todo, un desgaste para la gente que tiene que ir muchas veces a votar, dijo un gobernador del Norte Grande. Vamos a conversar sobre este tema con Jeremías Viglia, licenciado Jeremías Viglia, comunicador social y analista político. ¿Cómo estás, Jeremías? Buen día. Hola, Mercedes. Un gusto. Un placer. Bueno, opiniones, gasto innecesario. Viste lo que decían, mucha gente no le interesa ir a votar y es como doble gasto y, sobre todo, un gasto para el Estado también. ¿Qué opinás sobre esto? Además, toda la polémica que se ha suscitado. Sí, la verdad que parte de un verosímil, como todo discurso político, parte de un verosímil, un elemento verosímil. Con lo cual no quiere decir necesariamente que esa sea la motivación definitiva que termina haciendo que estos discursos o estas argumentaciones aparezcan en el tablero político. Creo que detrás de esto se ven otros elementos que hacen a la complejidad de la situación por la que está pasando el país, y, sobre todo, en la dificultad que están teniendo tanto el oficialismo como la oposición, al menos en el ámbito nacional, en la definición de sus candidaturas para el 2023. Creo que, en cierta manera, lo que los gobernadores están intentando decir es que, por una parte, pretenden abocarse definitivamente a lo que es la situación en sus distritos, en preocuparse por contener y retener el territorio y desligarse un poco también de los procesos políticos que se pueden dar dando a nivel nacional. Sobre todo pensando en un contexto dificultoso para el oficialismo, un 2023 para el oficialismo actual muy complejo, con lo cual lo que los gobernadores están pretendiendo, en cierta manera, es que los coletazos de ese proceso político no les lleguen a su distrito. Y, de cierta manera, el oficialismo también puede hacer un provecho de eso, sobre todo instalando en la agenda un tema que le genera incluso mayores inconvenientes a la oposición que al propio oficialismo. Repasemos, porque hay opiniones como muy distintas sobre esto. Estas opiniones son del gobernador del Norte Grande, que son gobernadores peronistas. Sí, además de eso, claro, primero habría que preguntarse la naturaleza de las PASO, ¿no? Primero que fueron promovidas por el espacio político o por gran mayoría del espacio político que hoy gobierna el país en su momento, previo a las elecciones del año 2011, con el objetivo de atomizar a la oposición, que trajo el resultado del 54% de Cristina Fernández de Kirchner. Y también habría que preguntarse si se han implementado de una manera correcta, si el instrumento de la PASO ha sido beneficioso, si vos me preguntás a mí, te digo parcialmente que sí, si en cierta manera han significado un oxígeno de transparencia lo que son los procesos de selección de candidaturas en los partidos tradicionales, sobre todo los que integran el polo opositor. Si uno se pone a pensar, fue junto por el cambio, quizá, la fuerza política que la utilizó con mayor soltura en lo que fue tanto en la capital federal, en la provincia de Córdoba, como así también en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones a diputado nacional en el último momento, también la candidatura de Mauricio Macri se hizo mediante esa metodología, y creo que la discusión no pasa en si las utilizo o no, si en realidad debería utilizarla toda la clase política, porque el objetivo de esas primeras abiertas obligatorias fue acercar, ¿no?, justamente a la política de la sociedad. Y yo te hago una pregunta, Mercedes, de ese diagnóstico que fue el fundamento para la creación, si vos creés que la sociedad está más cerca a la dirigencia política en la actualidad que en aquel entonces. Creo que, en cierta manera, si uno se pone a analizarlo desde ese lugar, evidentemente no sucedió así. Bueno, ¿hablaba de juntos por el cambio? Jeremías, ¿hablaba de juntos por el cambio? Ellos han rechazado directamente esta posibilidad. Acorda a lo que vos estás diciendo. Dicen que mostraría una falta de previsibilidad en el país, como en tantas otras ocasiones. Indudablemente, yo creo, esto es una opinión hasta personal y de análisis también, ¿no? No se puede plantear una reforma institucional y política previo a una elección. Eso me parece que siempre tiene un elemento de trampa, ¿no? Más allá de eso, creo que el oficialismo inteligentemente, ojo, el oficialismo inteligentemente, haciendo un uso estratégico de esta cuestión, advierte la complejidad que tiene juntos por el cambio para dilucidar sus candidaturas, ¿no? Si vos sabés, como vos sabés, están tanto como Macri, la figura de Larreta, la de Patricia Burri, la de Facundo Mane, la de Gerardo Morales. Sí, muchísimos. Y el fenómeno Millet, que también les podría atraccionar a algunos de esos sectores de la oposición, les disputa también electoralmente votos, con lo cual ahí también la oposición tiene un problema, ¿no? Porque en la PASO es como también un pequeño, o no, un pequeño, un gran diagnóstico que le permite muchas veces, tanto al oficialismo como a la oposición, redefinir estrategias, pero en donde muchas veces se brinda mayores posibilidades. Creo que para la oposición esas posibilidades, como viene teniendo muchas tensiones políticas, esas posibilidades también se verían reducidas, con lo cual también puede generar mayor inconveniente a la hora de definir una candidatura. Estos mismos gobernadores que han consensuado esta opinión con respecto a las PASO, dicen que desconfían de que el gobierno, de que el Ejecutivo impulse esta medida. Y desde el gobierno han dicho que no tienen pensado avanzar con respecto a esto. A ver, quizás sería un esfuerzo, un desgaste de energía legislativa muy grande, utilizar hoy como está la situación política del país y la situación en el Congreso particularmente, utilizar toda esa energía legislativa para lograr sacar una ley de modificación como esta. No obstante, si existe el aporte de algunos sectores, al menos peronismo federal, o lo que se llamó en su momento peronismo federal, los números no estarían tan lejos de alcanzarse. No obstante, creo que el gobierno a todo esto va a ser una especie de especulación, porque como te digo, quien mayor inconveniente sufre de esto es junto por el cambio, a partir de las dificultades enormes que está teniendo para plantear la selección de sus candidatos para el 2023. Muy diferente es así la situación de los gobernadores, en donde se están replegando su territorio, no quieren que los efectos del proceso político que se pueda dar a nivel nacional llegue a su distrito, a su territorio. Y creo que, bueno, en cierta manera, partiendo de este verosímil, lo que significa en un gasto, en un momento de crisis, donde cada recurso del Estado, por supuesto, que debería ser discutido realmente la pertinencia o no en su utilización, creo que, por supuesto, le termina siendo estratégicamente beneficioso a su interés y a los gobernadores. Jeremia, siempre tu explicación es muy clara, así que te agradecemos muchísimo por esta conversación. Bueno, un gusto. Te mando un beso.